...empleo de la municipalidad del departamento Rawson, donde tiene muy buenas noticias justamente para los chicos para inscribirse en el Progresal. Adrián, buenos días, Omar Andradas y Jorge Pereira para Canal 35, te saludan. Buenos días, Omar y Jorge, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, sí, yo te presentaba justamente porque tenés muy buenas noticias para darnos, ¿no? Sí, así es. Bueno, hoy estamos continuando con una serie de inscripciones, operativas de inscripciones que venimos haciendo ya desde el mes de marzo. Sí. En esta ocasión, bueno, vamos a ir a lo que es el Centro de Abogaje Comunitario, el ex-UGECID, ahí en la calle Superiora y San Miguel. Sí, sí, sí. Vamos a estar a partir de las 16 hasta las 19.30, justamente con lo que nombrabas que es las becas Progresal. Para estas becas vamos a tener cuatro líneas. En principio, lo que son las líneas para el Progresal Obligatorio, que es el Primario y Secundario, a partir de los 23 años. Y tenemos también lo que es la parte del Perciario o Universitario, para la segunda línea. Para la tercera, algo nuevo que tiene que ver con el Progresal de Trabajo, que es para las escuelas de la participación laboral. Y otra línea también que tiene que ver con el Progresal de Enfermedia, que va exclusivamente para esta casera. Y en este caso, para aclarar, es para la licencia de Trabajo de Enfermedia, no para la profesión auxiliar. Bien. Para estas inscripciones solamente tienen que traer la fotocopia de documento, ya que, bueno, se hace la verificación por el sistema donde ellos están incluidos. Una vez que se verifica con el número de documento, ¿hay que presentar otra documentación por si salís elegido justamente, no sé, el boletín de cuando vos dejaste de estudiar, una cosa así? No, 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 porque todo eso, como les decía, anteriormente ya todos se registraban en el sistema y ya hay... Ya te aparece. ...educación también a esto, ya hay un registro previo, así que, bueno, como que toda la información ya está cargada previo hasta que lleguen ahí. Y por otro lado, también sumado a lo que son las becas progresas, vamos con los programas de empleo del sistema de trabajo. En este caso, bueno, el programa Más y Mejor Trabajo para jóvenes, de 18 a 24 años, que mientras ellos están realizando una serie de capacitaciones, tienen un incentivo económico sexual. Para esto tienen que traer la fotocopia de documentos con paciencia de vida. Y, por otro lado, tenemos, para la gente con discapacidad de 18 a 70 años, el programa Promover Igualdad. Sí. El cual es compatible con la pensión por discapacidad. O sea que puede o no estar cobrando la pensión siempre y cuando tenga el certificado de discapacidad. Y, al igual que los jóvenes, también tienen unas tres capacitaciones para solicitar y también se tienen un incentivo económico. ¿Alguien va a tener un cupo o van a inscribir a toda la gente que llegue? No, a toda la gente que llegue. A toda la gente que llegue, bueno, los vamos a estar esperando. La verdad que vamos a tener todo un equipo preparado para esto. Y, además, obviamente, se nos suman desde la institución social, desde la institución social, talleres deportivos y artísticos del área de juventud, para que también se puedan inscribir ahí. Al igual que talleres de distintas manualidades o de los hijos que ofrece también el Centro de Abogados de Ciudad. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Qué número, más o menos, aproximado estiman que pueden llegar a inscribirse? Y, mira, comparado con nosotros, en la institución anterior, en la operativa anterior, decimos que lo hicimos justamente acá, en la Dirección de Empleo, en el Coloso, tuvimos aproximadamente unos 1.500 personas que se inscribieron dentro de todos los programas, ¿no? Pero, fundamentalmente, por lo que está, hubo como mucha demanda, también existen unos 600, 700, y yo imagino que vamos a andar aproximadamente por ese número en aquel punto. Es que, bueno, la idea es un poco también, estos operativos, que también un poco hasta el sectorio también, y en todos los lugares un poco más alejados de la parte específica, para que puedan llegar a los vecinos también a este tipo de municipios. Adrián, la idea es también, bueno, en este caso van a estar ahí donde era el famoso camping de Foesit, trasladarse a algún otro lado, digamos, por ahí a la gente que no puede llegar hasta ahí, ¿va a tener la posibilidad de ir a otro lugar donde se inscriban ustedes para poderse inscribir? Sí, como te decía, este va a ser uno de los operativos. De igual manera, en la dirección de empleo, que está ubicada en el Coloso, que nos ofrece un calibre inicial en España, estamos de 8.30 a 13, y de 17 a 20.30, haciendo las inscripciones también todos los días. Así que todo va a estar abierto, y luego van a ver los patrones operativos que van a estar ubicados, por ejemplo, en el Médano, para el día 22 aproximadamente, luego el día 25, en la calle 11 de América, el día 26, que vamos a estar en el barrio Valle Grande, y el día 29, en el barrio César Morales. Por ahí cumpliendo un poco también, como te comentaba, esta serie de lugares que se encuentran un poco más alejados de la parte extensa. Adrián, te voy a pedir que reitere los días que se van a empezar a inscribir y el horario para justamente donde el camping después es ir. ¿Cómo, cómo? No, no escuché. Si me podés repetir el día y los horarios que más tienen previsto para inscribirse. Lo de hoy va a ser puntualmente del 12 de abril de 16 a 19.30. Bueno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por el contacto. No, muchas gracias a usted. Bueno, sin duda una posibilidad de que todos puedan inscribirse, no hay cupo, se van a inscribir a todos, por supuesto, seguramente después habrá que cumplir una serie de requisitos.